A los populares de Carabobo le reportamos desde San Joaquín TV en la Escuela Básica Los Cerritos. Son aproximadamente las 10 y 47 de la mañana. Vemos la cantidad de electores y electores realizando la cola para ejercer su derecho al voto. Vamos a entrevistar a uno de los votantes a ver cuál es la situación que se está presentando aquí en este centro electoral. ¿Qué es el centro electoral? ¿Almi? ¿Desde qué hora estás? ¿Alguien? 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 Estuvo bastante lento, temprano. Ahora avanzó. Seguro, hubiera pasado las instituciones de la campanella. Había un mes que no había abierto todavía porque no había estado en la ciudad. La ciudad de la ciudad de la ciudad. Hay como? Hay mesas que se incluye, gracias a la mente, porque no se hagan. Pero, ¿quiere un poco lento? Sí. 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 Sí.